Música Estamos en Lima, Perú Muy contentos el equipo de Panamá De todo lo que hemos aprendido en estos dos días Te invitamos a que formes parte De esta gran compañía Y que puedas hacer tu patrimonio en oro Porque oro es Dinero Negocio de oro Carrera de oro Confiamos en el empate Amgoldex Gold